Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a mi canal de nuevo a Sencillamente Mi Manera. Muchas gracias por estar ahí. Ayer edité un vídeo de cómo hago yo a mi manera un frappé de sandía. En esta ocasión voy a hacer el frappé de melón con un solo ingrediente, igual que la sandía, que va a ser el melón. Es decir, yo no voy a utilizar cubitos de hielo de agua, lo que voy a hacer va a ser cubitos de hielo, pero en este caso de melón. ¿Qué he hecho? Pues evidentemente triturar el melón, dejarlo líquido y congelarlo. Y de esa manera yo el agua no la utilizo para nada. Y voy a utilizar también pulpa de melón. Las cantidades os las voy a dejar en la caja de información, así como cualquier cosa que se me pueda olvidar. Pero vamos, todo va al gusto, es decir, la cantidad de cubitos de hielo de melón al gusto y la cantidad de pulpa va al gusto. Y lo único que hay que hacer es, si por ejemplo el melón, pues para vuestro gusto no está muy dulce, podéis añadirle azúcar o cualquier otro tipo de endulzante. Y lo único que hay que hacer es eso, pues echar los cubitos de hielo de melón en la batidora y después añadirle la pulpa según vayáis vosotros considerando. Según si queréis más líquido, más espeso, eso ya va a vuestro gusto. Bueno amigos, pues así ha quedado ya este frappé delicioso y fresquísimo de melón. Como ya habéis visto, muy fácil, muy sencillo y queda espectacular. De sabor muy bueno porque ya de por sí este melón era muy dulce. Espero que os haya gustado esta riquísima receta de frappé de melón. Dadle a me gusta si queréis, suscribiros, si lo hacéis por favor activar la campanita para que os vayan llegando los diferentes vídeos que voy subiendo. Y compartidlo si queréis entre vuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo amigos, que tengáis un buen día, gracias por estar ahí.